Viene con la alegría, Señor Catanio, Viene con la alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Viene cayendo la esperanza A un mundo que busca el que no alcanza Camino de amor y de amistad Viene con la alegría, Señor Catanio, Viene con la alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Buenos días, bienvenidos. Nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta misa para pedir por las intenciones que se notan en la página del santuario Por la salud y el trabajo de Juan y la familia de pie Por Ariel, por el viaje de Damián Pedimos también por la salud de Eduardo, Irma, Carlos, Florencia, María Lorena, Walter, Diego, Miguel, Isabela, Miriam, Giselle Por los miembros de la familia Cortese, Lofeudo Por Lucas, Leonel, Yamila, Emanuel y Giovanna Portela Patricia Lofeudo, Esther, Inélida Blanco, Eduardo, Roldán, Eliana Arroyo y Juana Y por el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos Santiago Cediari, Juana Beatriz y Bartolomé Amorosos Eusebio Scioli, Susana Graciela, Ema, Olga Mercedes, Mirta, José Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez Tomás Monzón, Julio, María y Gustavo Aguiar Lo difunto de la familia Blanco Maxín Luque, Miguel Ángel Tomatore Juan, Lidia Laborde Carlos, María Armestoy Isabel Cardielo Domingo Norberto Iván Nelcy Y Zulma También este día Que celebramos a San Cayetano Pedimos por su intercesión Que nunca falte el pan y el trabajo En cada una de las familias de nuestro país Pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro que concediste a San Cayetano Presbítero La gracia de imitar la forma de vida De los apóstoles Concéenos Por su ejemplo e intercesión Confiar siempre en ti Y buscar incesantemente tu reino Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro de Jeremías En aquel tiempo oráculo del Señor Yo seré el Dios de todas las familias de Israel Y ellos serán mi pueblo Así habla el Señor Halló gracia en el desierto El pueblo que escapó de la espada Israel camina hacia su descanso De lejos se le apareció el Señor Yo te amé con un amor eterno Por eso te atraje con fidelidad De nuevo te edificaré Y serás redificada Virgen de Israel De nuevo te adornarás con tus tamboriles Y saldrás danzando alegremente De nuevo plantarás viñas Sobre los montes de Samaría Los que la planten tendrán los tiempos Los primeros frutos Porque llega el día en que los vigías Gritarán sobre la montaña de Efraín De pie subamos a Sion Hacia el Señor nuestro Dios Porque así habla el Señor Griten jubilosos por Jacob Aclamen a la primera de las naciones Háganse oír Alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al resto de Israel Palabra de Dios El Señor nos cuidará como un pastor Escuchen naciones la palabra del Señor Anúncienla en las costas más lejanas Digan El que dispersó a Israel lo reunirá Y lo cuidará como un pastor a su rebaño El Señor nos cuidará como un pastor Porque el Señor ha rescatado a Jacob Lo redimió de una mano más fuerte que él Llegarán gritando de alegría a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor El Señor nos cuidará como un pastor Entonces la joven danzará alegremente Los jóvenes y los viejos se regocijarán Yo cambiaré su duelo en alegría Los alegraré y los consolaré de su aflicción El Señor nos cuidará como un pastor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea Que procedía de esa región comenzó a gritar Señor, hijo de David, ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Pero él no le respondió nada Su discípulo se acercaron y le pidieron Señor, atiéndela Porque nos persigue con sus gritos Jesús respondió Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor, socórreme Jesús le dijo No está bien tomar el pan de los hijos Para tirárselo a los cachorros Ella respondió Y sin embargo, Señor Los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños Entonces Jesús le dijo Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento su hija quedó sana Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al escuchar este relato De la curación de la hija de esta mujer cananea Nos puede generar mucha sorpresa Viendo la actitud de Jesús Por lo menos al principio Dice la mujer a los gritos Pidiendo piedad al Señor Para que cure a su hija Que está poseída por un demonio Y el Señor Como una primera respuesta Su respuesta es el silencio No le contesta Después Como aparentemente la mujer sigue Insistiendo Son sus discípulos, sus apóstoles Los que interceden diciendo Señor, escuchala Que nos molestan sus gritos Y el Señor Ahí ya Digamos, da una respuesta de rechazo Diciendo Yo no vine para los que no son Del pueblo de Israel Porque esta mujer Como dice el principio del texto No pertenecía al pueblo elegido de Dios Sino que era una mujer cananea Una pagana Y en un tercer momento Vuelve a insistir la mujer Y el Señor Y el Señor Ya con el ejemplo De las migajas De los perros Los cachorros Hace un rechazo ya más frontal Hasta casi Digamos Ofensivo Comparándola con animales Que comen en el piso Y sin embargo La respuesta De esta mujer Pareciera que Hace aflojar al Señor ¿No? Y accede A su pedido Dicen algunos comentaristas Que En verdad Este es un recurso Que usa el evangelista Mateo ¿No? Que la historia no sucedió Tal cual así Como lo escuchamos Sino que pone a Jesús En un principio Ante las tres respuestas Negativas ¿No? Como si fuese Una autoridad De aquel entonces ¿No? Como los fariseos Que ante Una mujer Como esta mujer cananea Se hubiesen comportado Como tal Y después A lo último Es el verdadero Rostro de Jesús ¿No? Que sabemos Que vino Para estar Y para salvar No solamente Al pueblo elegido Israel No solamente ¿No? A los que cumplen La ley A rajatabla Sino que vino Para estar Con todos ¿No? Los que cumplen Con los que no cumplen Como dice Otra parte De la palabra De Dios Dios Hace llover Sus bendiciones ¿No? Para buenos Y malos De esta manera El Señor Con este ejemplo También Quiere demostrarnos Que vino Para salvar No solamente A los que están elegidos No solamente A los que cumplen La ley Sino Es para todos Después Lo segundo Que querría destacar Y compartir Es La actitud De intercesión De esta mujer Por su hija ¿No? Que también Es lo que nosotros Los católicos A diferencia De nuestros hermanos Cristianos Es lo que creemos Es lo que creemos ¿No? Que los santos Que están más cerca De Dios Pueden interceder Por cada uno De nosotros Por eso Así como a San Cayetán En el día de hoy Que le pedimos Para que nunca falte El trabajo ¿No? En la casa De todos los que Viven en este país Que nunca falte El pan El alimento Necesario Para subsistir También Le pedimos ¿No? A todos los santos Especialmente En esta casa A María Su madre Nuestra madre Que interceda ¿No? Que le ruegue Al Señor Como esta mujer También intercedió Con su hija Que interceda Ante Dios Por todos nosotros ¿No? Para que nunca Nos falte El sustento En nuestras vidas Entonces Pidamos Por esta intercesión Pidamos Para que los santos Especialmente San Cayetano En el día de hoy Ruegue por nosotros Que así sea Te presentamos En vino Y en pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Con este pan Que nos diste Junto De la tierra Dentro Vamos De los hombres Te presentamos Te presentamos En vino Y en pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Bendito seas Por siempre En la tierra En la tierra En el trabajo En la tierra En los hombres Te presentamos En vino Y en pan Bendito seas Bendito seas Por siempre Por siempre Señor Para avanzar Para avanzar En gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Recibe Señor Recibe Señor La ofrenda Que presentamos En tu altar En la conmemoración De San Cayetano Y así como a él Lo glorificaste Por estos misterios Concéenos A nosotros Tu bondadoso Perdón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Así Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque nos concedes La alegría De celebrar hoy La fiesta De San Cayetano Fortaleciendo A tu iglesia Con el ejemplo De su vida La enseñanza De su doctrina Y la ayuda De su intercesión Por eso Unidos A los ángeles Y a los santos Te lavamos Llenos de alegría Santo Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana las canturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana las canturas, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge Eduardo, su Obispo Auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. Con humildad y confianza, recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, démosnos la paz. Con el oro de Dios que gritas, entre calores de mundo, te entieras, te entieras, te entieras de nosotros. Con el oro de Dios que gritas, entre calores de mundo, te entieras, te entieras, te entieras de nosotros. Con el oro de Dios que gritas, entre calores de mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Amén. 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 Oremos. Amén. Oremos. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Cayetano, para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a María, nuestra madre, que nos siga cuidando y protegiendo en este día. Dios te salve María. Señora eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escena sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Aquellos que quieran recibir la bendición de sus objetos personales, la llave de los hogares, los vehículos, pueden acercarse aquí adelante. Que tengan buen día. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar, Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar. Faculty de Dios, ven con nosotros a caminar. Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar, Santa María, mamén.